¡Una, dos, tres! ¡El duro lo del dupe! ¡El duro lo del dupe! ¡El duro lo del dupe! ¡Cállate a su madre! ¡Y si no, siguen a su madre! ¡Oh, oh, oh! ¡No te abandonamos! ¡No te abandonamos! ¡No te perdés! ¡Aquí estamos! ¡Oh, oh, oh! ¡No te abandonamos! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No te abandonamos! ¡No te abandonamos! ¡No te abandonamos! ¡No te abandonamos! ¡No te perdés! ¡Aquí estamos!